9 a las 10.40 pm. Bueno, ¿viste? De hecho una feliz noche y espero que puedas descansar y que te cuide los angelitos, ¿vale? Listo, chao. Esta es la máquina melódica. Esto es para ti, baby. Dicen, dicen. Ajá, ajá. Nunca pensé conocer un ser igual que tú. A mí que fuera mi sendero donde no hay luz. Y ilusionara mi vida, se convirtiera en mi salida. Nunca pensé enamorarme, ilusionarme contigo. Que te volvieras mi abrigo. Pero ves que... No puedo vivir sin ti. Yo te necesito, mami, vuelve aquí. Ya no aguanto más si no estás junto a mí. Vuelve pronto, baby. No puedo vivir sin ti. Es que sin tus besos no quiero resistir. Yo te necesito para poder seguir. Vuelve pronto, baby. Baby, baby. Baby, vuelve aquí. No puedo vivir sin ti. Necesito te llenar. Veme, mami, no puedo seguir sin verte en mi corazón. El reloj corriendo, se me acaba el tiempo. Y paso un día más sin escuchar tu voz. Necesito tu calor. Sentir la sensación de tenerte. Y de vivir juntos por siempre. Que ya no aguanto más si no estás junto a mí. Mami, de verdad es que... No puedo vivir sin ti. Yo te necesito, mami, vuelve aquí. Ya no aguanto más si no estás junto a mí. Vuelve pronto, baby. No puedo vivir sin ti. Es que sin tus besos no quiero resistir. Yo te necesito para poder seguir. Vuelve pronto, baby. Baby, baby, vuelve aquí. No puedo vivir sin ti. Nunca pensé conocer un ser igual que tú. Aunque fuera mi sendero donde no hay luz. Que iluminará mi vida. Se convirtiera en mi salida. Nunca pensé enamorarme. Quiero ilusionarme contigo. Que te volvieras mi amigo. Mami, vuelve pronto, ¿por qué? No puedo vivir sin ti. Yo te necesito, mami, vuelve aquí. Ya no aguanto más si no estás junto a mí. Vuelve pronto, baby. No puedo vivir sin ti. Es que sin tus besos no quiero resistir. Yo te necesito para poder seguir. Vuelve pronto, baby. Baby, trae la máquina melórica.